Nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas del ALSEC. Bueno, Silvia, Margarita, nos van a contar la importancia de estos días, de algunos controles. Silvia, contanos quién te acompaña. Sí, buenos días. Mirá, nos acompaña hoy la doctora Macarena Molé, dermatóloga, quien va a estar a cargo de la campaña de la piel. Ya estuvo en otra oportunidad y este año nuevamente. Bueno, a quien le agradecemos su cordialidad para la institución y es la última campaña que estamos realizando este año. Ella le va a contar todo sobre el tema de la piel. Bueno, realmente, doctora, muy importante, ¿verdad? El hecho del cuidado de la piel y de la prevención. ¿Qué recomienda, justamente hablando de estas temperaturas, del sol, de la exposición al sol, de las piletas, en qué horarios? Bueno, ¿qué recomienda para protegernos? Bueno, principalmente, tener en cuenta el horario, cuáles son los horarios más sanos durante el día. Ahora se vienen temperaturas más fuertes, lo que no quiere decir que la protección no tenga que ser durante todo el año, sino, esto no es dependiendo de la estación, sino las cuatro estaciones del año. Evitar la exposición desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Yo hoy creo que ya empezaría a extenderlo un poquito más, un poquito más de las 4. Y bueno, elegir protectores solares que tengan un filtro tanto de radiación ultravioleta tipo A y tipo B, lo van a ver en todos los envases, que es UVA, UVB, y que elijan factores de 30 a 50 en adelante. Yo creo que más de 50 no es necesario, que más de 50 empiecen a aumentar bastante los valores en los precios, y no es tanto la protección cutánea, pero ya con un 50 yo diría que está bien. Ok. Esto de la prevención, y esto es importante que aclara, que a pesar de que estemos en pleno invierno u otoño, se debe usar igual el protector solar. Exactamente. Todo lo que se exponga al sol, o sea, si tenemos una manga corta, exponer el brazo con las manos, la cara. Hay zonas que son olvidadas, como las orejas, el dorso de las manos, el dorso de los pies, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y lo más importante es renovarlo, porque que te pongas protector solar una vez al día no implica que estés todo el día protegido. La protección cutánea dura hasta dos horas, luego de dos horas hay que renovarlo. Yo lo que siempre recomiendo es tener por lo menos un protector para la cara y las manos en la cartera, de la mujer, en el bolsillo del hombre, para ir renovándolo si es que nos encontramos en la calle y no lo tenemos. Perfecto. Hay algunos controles que se están haciendo desde el alce, ¿la gente puede venir consultarle a usted sobre tal vez una manchita, un lunar, etcétera? Sí, lo que yo recomiendo es, para todo el mundo, un control anual de los lunares, una vez al año que vayan a su dermatólogo o su dermatóloga. En este caso vamos a estar el 10 de diciembre por la mañana, de 9 a 12, haciendo control de lunares o algo en particular que ustedes encuentren sospechoso. El control anual tiene que ser con el médico y lo que yo recomiendo es que tengan algunos tips de control cada uno en su casa, una vez al mes, que se miren. Hay una regla que es muy fácil de recordar, que es el ABCDE. La A habla de la simetría de los lunares, que miren si son, dividan en dos al lunar y miran si son simétricos o asimétricos. La B habla de los bordes, que vean si son regulares o irregulares. La C del color, si son múltiples colores ya deberían consultar, por lo menos más de tres. La D en el diámetro, lo que es sospechoso es cuando son más de 6 milímetros. Y la E en la evolución, ver si con el tiempo un lunar cambia de color, cambia de forma o sangra, eso que lo tengan en cuenta. No quiero generar ansiedad ni miedo al respecto, porque muchas veces vienen con uno que tiene múltiples colores y es normal. Pero bueno, eso es que tomen conciencia del control. Ok, bueno, esto es parte también de toda la campaña de prevención que hace el ALCE. La prevención que hacemos durante todo el año. Bueno, le queremos decir que se pueden venir a solicitar un turno los días lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas, acá en el ALCE, Piedras 279, o al teléfono 430-544. La doctora va a venir, como dijo la doctora, el día 10 por la mañana. Así que están todos invitados al que tenga una duda o algo, que por favor se acerque, que la doctora los va a atender. Gracias a la doctora por ser parte del equipo del ALCE y contar con ella para esta campaña. Gracias a ustedes por tenerlo en cuenta.